En un caso abominable, una niña de 10 años fue violada por el novio de su madre y quedó embarazada. Tela Hernández nos cuenta cuál fue el castigo que recibió este depredador sexual, quien fue sentenciado ayer. Así es Roxy, este caso es sumamente delicado, pero decidimos presentárselo porque abusar de un menor es un crimen además de repudiable, grave en los ojos de la justicia y será castigado con todo el peso de la ley. Esposado y fuertemente custodiado, Juan Martínez Rodríguez fue dirigido ayer hacia la sala de justicia, donde se decidió su castigo. Fue un proceso a puerta cerrada debido a la delicadeza del caso y la presencia de la víctima, una menor de 10 años. Martínez Rodríguez fue arrestado en octubre del año pasado, después de que la hija de su prometida llegara a la sala de emergencias del Hospital Adventista de Portland. Cuando los doctores la examinaron, descubrieron que tenía 31 semanas de embarazo. Al ser arrestado, a Martínez Rodríguez se le tomó una muestra de ADN y admitió que había tenido relaciones sexuales con la menor. Se declaró culpable de un cargo de intento de violación y un cargo de abuso sexual. El juez Ángel López lo sentenció a 20 años sin la probabilidad de salir en libertad condicional o recibir una sentencia más corta por buen comportamiento. Además, tiene que registrarse como un depredador sexual por el resto de su vida. Para algunos de nuestros amigos de Facebook, esto no es castigo suficiente. Daniel Torruco escribió, merece la pena capital, las leyes tienen que cambiar. Mientras que Carlos Enrique Flores Ortiz dice, cualquier castigo que le apliquen no será suficiente para limpiar la bajeza, ya que atentó con lo más valioso para una madre. Irea James escribió, no tengo palabras, merece el peor de los castigos. Mi hija tiene 10 años, una niña de esa edad. No tiene que pasar por eso. Qué tristeza. Reacciones fuertes para un crimen que las merita. Gracias a todos los que compartieron sus comentarios con nosotros en Facebook. Y aún puede unirse a nuestra discusión. Por último, recuerden que si tienen sospechas que un menor está siendo abusado sexualmente, deben reportarlo a las autoridades.